Mi queridísimos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal IberoTips, transmitiendo desde la península ibérica, desde aquí, desde la madre patria, España, para todos ustedes. Muchas gracias por haberle dado click a esa miniatura y entrar a este video programa. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo distinto y es que me van a ver de lentes. No quisiera porque hay que mantener el glamour y la... No, no es cierto. Pero es que ya la cámara de 20 megapíxeles que tenía en cada ojo, ya el autofocus ya se dañó y ni modo, tengo que usar estos lentes porque hoy vamos a hablar de números. Entonces no puedo ver los números de tamaño pequeñito en el cuaderno porque sinceramente no los veo. Entonces, ni modo, hoy me van a ver con este look de lentes. Hoy vamos a hablar de números, pero antes de pasar a los números quiero enviar unos saludos muy especiales a unas cuantas personas que se han estado comunicando a través del correo personal. De hecho, el saludo va para toditos ustedes. La verdad que yo desde que abro mis ojos en la mañana y yo reviso el correo y reviso los comentarios en el canal, es que ustedes no tienen idea la cantidad de mensajes que yo contesto todos los días. Todos los días estoy contestando mensajes. Mil disculpas a los que tal vez de pronto no les he contestado todavía, pero es que a veces es imposible. A los que ya les contesté, pues bueno, muchas gracias por estar interactuando. La verdad que les agradezco muchísimo. Pero quiero saludar muy especialmente a el señor José Delgado. Don José Delgado se me puso a la orden y me dijo, lástima que estamos en esta situación de confinamiento. Me dice, pero yo me pongo a la orden por si necesita algo. Pues quiero decirle a don José que le agradezco muchísimo su buen gesto, sus buenas intenciones. Muchas gracias, verdad, por ponerse a la orden conmigo. Pues muchas gracias, verdad, por la bienvenida y por ponerse a la orden. A mi estimada paisana Isachara Banegas, pues un saludo muy especial de parte de este paisano tuyo también, de este indio pinolero Nica hasta allá en Madrid. Ella estaba viviendo aquí en Sevilla y ahora se fue para allá, para la capital. Pues un saludo muy especial. Vamos a ver qué día de estos visitos a Madrid cuando ya podamos salir del perímetro de Andalucía y a ver qué hacemos por ahí. Algún video, algún... Vamos a grabar algunas zonas bonitas ahí de la capital. También le quiero agradecer a doña Pina Garófalo y a don Miguel Otálora, que también pues me dieron una bienvenida y me dijeron obviamente si usted viene aquí para aportarle al país, si usted viene a hacer aquí cosas buenas, déjenme decirles que nos sentimos muy a gusto en su tierra, nos sentimos la verdad que espléndidos aquí en su patria, pero por sobre todas las cosas nosotros somos una familia, en mi caso particular y en el de mi familia, somos una familia que venimos aquí, queremos vivir tranquilos, queremos vivir respetuosamente, pagar nuestros impuestos, hacer lo que se debe ante la ley y vivir en paz con todo mundo. Esa es la naturaleza del buen ser humano, del buen vecino, de la persona que se quiere llevar bien con todo. Yo espero poder transmitirles a través de mis videos esa buena vibra y esa buena onda que nosotros como familia nicaragüense traemos aquí a este país, porque la verdad que lo que queremos es intentar vivir plenamente, sanamente y haciendo todo a como Dios manda. Pues, muchas gracias. Y bueno, y a la última persona que voy a saludar en este video, porque iré saludando a muchas más a lo largo de los videos que vayamos subiendo, es a la señora Caridad Cruz y que gracias a ella voy a hacer precisamente este video. Ok, la señora Caridad Cruz, y le voy a dejar aquí el mensaje, dice, me hubiera gustado que empezaras diciendo desde que llegaste a donde te alojaste, como conseguiste el lugar para rentar, los pasos y cuanto te cuesta. Y otra cosa, en que pueblo vives y si estás en uno económico, si estás en plena ciudad, así tus hermanos nicaragüenses pueden sacar una mayor conclusión. Y me pregunto por qué siempre los que logran llegar al país hablan con cierto desgano, como para que se arrepientan los suyos de ir. Ojalá aclares con más detalles que es realidad, que es en realidad lo principal, renta, luz, agua, bus, metro y en la renta de cuántos cuartos tienes tu piso. Gracias. Bueno, mi estimada señora Cruz, de hecho pues hay un video anterior a este hace como dos videos más atrás, donde yo hablo de lo que es el alquiler, alquilar casa o apartamento, cuánto cuesta. Ahí hablo un poco más en detalle acerca de los precios, si hay que rentar un piso, hay que rentar un chalet, sea en la ciudad o en un pueblo. Puedo ir a verlo, se lo voy a dejar por aquí arriba. No, aquí, se lo voy a dejar por aquí. Bueno, ahí arriba yo se los dejo para que pueda ir a verlo con toda tranquilidad. Ok. ¿Cuánto gasto? ¿Cómo llegamos aquí? Ya les voy a dar un poquito de detalle de eso. Primero que nada, cuando nosotros llegamos aquí a España, lo primero que hicimos fue, bueno, antes de movernos para acá a España, tuvimos que hacer una reservación con anticipación, por lo menos con una semana, más o menos, si no recuerdo de anticipación, en la página de Airbnb. La página de Airbnb, que aquí les voy a dejar el logo, es una página que te permite poder rentar ya sea una casita o ya sea algún tipo de apartamentos, pero que pertenecen a una persona particular, no necesariamente es la reservación de un hotel. Entonces eso te abarata un poco los costos, porque no te estás quedando en un hotel X de renombre y qué sé yo, sino que te estás quedando en la casa de una persona particular y ella pues te pone un precio poco más accesible para poder tener una estancia agradable. Eso es más o menos para que se ubiquen un poco de cómo fue la llegada por acá. Ok. Ya estando aquí, yo les he comentado de que para nosotros poder rentar el apartamento, tuvimos que utilizar la documentación de la prima de mi esposa para que a través de ella nos permitieran que nosotros nos moviéramos a un lugar aparte, porque siempre es bueno estar independizado, tener tu propio espacio para tus hijos, para todo. O sea, siempre es bueno. En ese sentido, pues, la prima de mi esposa se puso siempre a la orden y ella dijo, el día que ustedes se quieran independizar, no hay ningún problema, yo pongo mi documentación a la orden, así lo hizo y nos conseguimos este apartamentito. Es un apartamento que tiene una sala, aquí le llaman salón, tiene un área de cocina y tiene dos cuartos y un baño. Entonces, en uno de los cuartos es para mi esposa y para mí, en el otro cuarto están los dos hijos, el mayor de 20 y el otro que tiene 16. Esta renta de este piso a nosotros nos viene costando 470 euros. En el video pasado yo les dije que 400, pero di esa cifra como para redondear, para que ustedes hicieran una idea rápida, pero la verdad lo que a nosotros nos cuesta es 470 euros. Ahora, quiero que las cifras que les voy a ir dando las vayan sumando y las voy a ir poniendo por aquí abajo para que más o menos vayan haciendo un estimado de cuánto es lo que ustedes pueden, en promedio, gastar. Ahora, todo depende del núcleo familiar que ustedes tengan. Cuántas personas son, cuántas personas van a estar trabajando, cuánto van a estar aportando para la mensualidad, para todos los gastos que hay en la casa y ahí ustedes hacen su balance más o menos, ¿ok? Para que... Entonces, aquí es donde viene la parte de los binoculares para hacer los números. Entonces, vamos rapidito. En lo que es la parte de la cocina, la cocina que nosotros utilizamos es una cocina a gas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que comprar un tanque de gas o a que le llaman bombón al tanque de gas. Ahora, hay pisos donde la cocina no utiliza gas. La mayoría de las cocinas que yo he visto en otros pisos son de inducción, entonces son eléctricas. Entonces, ahí ustedes ya tienen que ver, dependiendo del piso que les toque, si van a gastar o no en gas. En el caso nuestro, compramos dos tanques, uno para la cocina y el otro es para el calentador de agua. El calentador de agua se utiliza, o sea, para bañarse, para que el agua salga calientita, para lavar los trastes cuando hace bastante frío. Entonces, se utiliza mucho el calentador pues para que el agua no salga tan helada. En este caso, cada tanque de gas o cada bombón a nosotros nos cuesta 18 euros. Quiero que vayan sumando 470 más 18 más 18, porque son dos tanques. Vamos en el caso de la luz eléctrica. La luz eléctrica aquí nosotros la pagamos de forma mensual a través de una compañía que se llama Endesa y no le estoy haciendo publicidad a la compañía ni me está pagando nada la compañía, pero pues esa es la compañía con la que estamos. Entiendo que aquí en España uno puede seleccionar con qué compañía de energía eléctrica quiere recibir el suministro. Yo no me he metido todavía en esa parte, pues como me entregaron el piso con la compañía eléctrica que está, con esa me quedé. Pero vivo recibiendo llamadas. Hola, ¿qué tal? Le estoy hablando de la compañía tal. ¿Quiere usted cambiarse a otra compañía de energía eléctrica? Le ofrezco servicios más baratos y no sé qué y no sé cuánto. Pero no me he querido meter a eso. Con la compañía que estamos, el mes promedio encendiendo, por ejemplo, el televisor en determinadas horas del día, las luces en la noche y la refrigeradora o el frigorífico, como le llaman aquí, encendido todo el día. Eso se pasa encendido día y noche. Nosotros pagamos un promedio de 37 a 40 euros al mes de luz. Nosotros. Puede ser que ustedes paguen más, puede ser que paguen menos. Ahí va a depender. En el caso del agua. El agua es con una empresa que se llama Emacesa. Nos provee un suministro a todos los inquilinos del bloque de apartamentos que hay aquí. Nosotros tenemos como promedio de gasto mensual de agua 27 euros. Hay meses que nos ha salido de 30, hay meses que nos ha salido de 25. Es variable. Entonces lo dejé a una media de 27 euros. A ustedes puede ser más, puede ser menos. Tenemos también el internet. Aquí el internet, déjenme decirles que es bien barato y muy bueno. En el caso de la compañía que nosotros estamos utilizando, es una compañía que se llama Digi. La compañía Digi nos pone fibra óptica, nos puso un modem en la casa. Totalmente digital, modernísimo. Y la velocidad que nos entrega es de 500 megabytes por segundo. Es una bala. Es una velocidad increíble. Yo en Nicaragua con costo llegaba a tener 20 megas y esto que pagando casi 60 dólares. 60 dólares por 20 megas. Aquí el servicio cuesta 30 euros. 30 euros que son como 37 dólares más o menos, ¿verdad? Y 500 megabytes. Es que te pones a alucinar y wow. Decimos que veloz, que bárbaro, que servicio, que niveles, que es otra cosa, es otro mundo. Todo esto con esto del internet. Ahora, eso en el caso del internet fijo. Ahora, en el caso de los teléfonos celulares o teléfonos móviles como le llaman aquí, aquí el servicio de telefonía móvil es bien barato. Haciendo una comparativa con otros países rapidito, en Estados Unidos, por ejemplo, yo que estuve viviendo allá, yo pagaba 60 dólares mensuales por un servicio de internet ilimitado y de llamadas ilimitadas. Aquí existen varias tarifas dependiendo de la compañía que uno busque. Está Joygo, Orange, Movistar, Másmóvil, Yastel, la que ustedes quieran. Pero nosotros, al no tener papeles todavía, no podemos ir y hacer un contrato mensual con una compañía. Entonces, lo que hicimos fue comprar el plan a través de una compañía prepago y yo utilizo Digi también. Y por usar la fibra óptica, pues nos hacen un precio y un combito más o menos. Entonces, a nosotros el teléfono celular nos sale más o menos en 5 euros a cada uno. Entonces, es un plancito de 5 euros bien barato que nos da para hacer llamadas de Digi a Digi completamente ilimitadas entre nosotros mismos y tenemos el internet ilimitado en el teléfono. No, 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 perdón. Perdón, ahí sí les estoy diciendo en la locura. Tenemos 3 gigas de internet en el teléfono para cuando andamos en la calle. Pero la mayoría de las veces no lo consumimos todo y ¿qué es lo que pasa? Nos sobra internet. Entonces, internet que sobra se acumula para el próximo mes, siempre que recarguemos a tiempo. Entonces, nos salen 5 euros. Entonces, ahí sería 20 euros por el internet de telefonía celular. En el caso del Bonobus, el Bonobus, en otro video yo ya les he explicado qué cosa es. Es una tarjeta con la cual ustedes se mueven aquí en el transporte público de Sevilla. El Bonobus, ustedes pueden recargar la tarjeta desde 7 euros para arriba. Entonces, normalmente nosotros le recargamos 10 euros como para tenerla por ahí, pero no la usamos mucho. Son pocos los lugares donde andamos largo. Entonces, la usaremos tal vez, qué sé yo, dos veces en el mes o tres veces en el mes. Entonces, no tenemos mucha necesidad de usar el Bonobus. Ahí va a depender de qué tanto ustedes se muevan. Si se tienen que mover a un trabajo y el trabajo les queda sobre la ruta, sobre el camino. Ahí tienen que agarrar el Bonobus, perdón, una ruta de autobús y utilizar el Bonobus diariamente. Bueno, ahí ustedes tienen que evaluar, ¿verdad? Nosotros, pues, 10 euros al mes porque casi no la utilizamos. En el caso de la tarjeta del metro, sí. Mi hijo, por ejemplo, tiene que viajar diario al colegio y se tiene que ir en la línea del metro. Entonces, yo mensual, yo le pongo a él 30 euros en el metro. Y mi esposa también, que tiene que salir a trabajar, entonces ella también pone 30 euros en el metro. Entonces, solamente ahí tenemos 60 más 10 del Bonobus, tenemos 70. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos aquí en gastos para que ustedes evalúen cómo anda la cosa. Primero tenemos los 470 de renta, más 18 euros de una bombona, más 18 euros de la otra bombona, más 37 euros de la luz eléctrica, más 27 euros de el agua, más 30 euros del internet, más 20 euros de telefonía celular, más 10 euros del Bonobus, más 30 del metro, más 30 del metro. Solamente ahí llevamos 690 euros. Ahora, hay algo que no he metido aquí y es el gasto de la comida. En el gasto de la comida, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, aquí en promedio una persona puede gastar más o menos 100 a 150 euros al mes una persona. Entonces, en este caso, por persona son 100 euros al mes. En este caso, nosotros somos 4. Nosotros gastamos más o menos 400 euros al mes. Y ahí viene siendo el promedio, 400 euros al mes. Entonces, a esos 690, nosotros le vamos a sumar 400 euros y nos da un total de 1090 euros. Más o menos, ese es un estimado, a grosso modo que yo les estoy poniendo, de los gastos promedios. Como les digo, si viven más personas en la casa, obviamente el gasto se va a incrementar un poquito. Si usan más el Bonobus, se les va a incrementar un poquito. Si no lo usan, pues se van a ahorrar ahí. Va a depender de el núcleo familiar. Ahora, si ustedes agarran, por ejemplo, estos 1090 euros, vamos a suponer que me está viendo una familia en el mismo caso de nosotros. Son 4 personas. Vamos a poner 3 porque mi hijo de 16 años no trabaja. Entonces, estos 1090, ustedes los dividen entre 3 y a cada uno le tocaría aportar 363 euros al mes para más o menos solventar los gastos principales. Obviamente, si ganan, pues, un salario, vamos a suponer unos 500 euros cada quien, ¿verdad? Y lo que ponen son 363. Pues entonces, ahí tienen una diferencia de 136 euros que los pueden utilizar, qué sé yo, para ir al cine, para comprarse algo de ropa, para qué sé yo. O si le quieren mandar algo a algún familiar, pues perfectamente lo pueden hacer. Entonces, más o menos, a grosso modo, estas serían las cifras que yo tengo en base a lo que gasta mi familia, en base a lo que nosotros, pues, hemos venido más o menos gastando. Y espero que les sirva como una guía para que se den una idea de lo que ustedes pueden gastar también. Bueno, mis estimados amigos, de eso les quería hablar el día de hoy. Si hay alguna cosita que ustedes quieran aportarme, si hay alguna cosa que se me pasó, o, este, pues, regálenme sus opiniones en la cajita de comentarios. Si este tipo de videos a ustedes les gusta, yo les agradecería que ustedes me regalen un poderoso like, pulgar arriba, que le den click ahí en el botón suscribirse y click en la campanita para recibir las notificaciones de todos y cada uno de estos videos. Yo les agradezco, chicos, que ustedes agarren este video y le den compartir con sus familiares, con sus amigos o con los paisanos o con aquellos que ustedes crean o sepan que vienen para acá, para España. Hombre, te mando este video, tal vez te sirve. Compártanlo, compártanlo con muchas personas porque eso también me ayudaría a crecer aquí en este canal. Mis hermanos, un abrazo especial para todos ustedes. Gracias por seguir viendo este canal y nos vemos en un próximo video. Esto es IberoTips. Chaito, chaito. Bye, bye. Chaito.